¿Qué tal gente? Yo soy Kami Ranks de la ciudad de Bogotá, DJ desde hace 20, 22 años, enfocado en el tropical bass, global bass, todos los ritmos afro-urbanos contemporáneos y bueno, toda la música buena que suene por ahí, todo lo que me guste y lo que me pueda llegar a hacer compartir con ustedes, ratos amenos, agradables y parches sabrosos como este de hoy aquí en el muelle en Cartagena, un buen sunset, el sol ahí atrás, un embrujo bien sabroso y bueno, bacano, parchesen por estos lados. Yo estoy acá en esta ciudad de gira por el verano, 15 días acá, parcheando con los amigos, gente que conozco, compartiendo, disfrutando y bacano si se vienen por estos lados del laguito, para que caigan aquí al muelle, puedan compartir con los DJs que rotan acá que también están bacanos y un buen trago, un buen coctel, una buena pola, una buena comida, funciona para estas vacaciones. Nos vemos, yo soy Kami Ranks desde Cartagena, el muelle. Paz. ¡Gracias!